La Cuenca Minera de Río Tinto, en concreto los municipios de Minas de Río Tinto, Berrocal y Salamela Real han protagonizado una jornada de la ronda pueblo a pueblo con el que la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, está recorriendo la provincia desde que comenzó su mandato. El objetivo es mantener encuentros con los alcaldes y alcaldesas para conocer de primera mano los principales proyectos y demandas de cada territorio. Nos encontramos en la comarca de la Cuenca Minera, estamos visitando los pueblos de Río Tinto, Berrocal y Salamela. Esta comarca es una comarca muy importante para nuestra provincia, sobre todo por todo el desarrollo socioeconómico que tiene para nosotros el entorno de la mina y todo el empleo que se genera a su alrededor. También es una comarca importante para la Diputación Provincial de Huelva porque en ella estamos desarrollando uno de los proyectos pioneros que estamos poniendo en marcha, como es el Corredor del Tinto, un proyecto con el que la Diputación viene trabajando en los últimos años y hemos puesto ya en marcha diferentes kilómetros que se han puesto al servicio de toda la ciudadanía y ahora más que nunca que con motivo del COVID el senderismo se ha puesto parece que de moda. Este año también vamos a afrontar el desarrollo de un nuevo proyecto entre Niebla, La Palma y Villarrasa que complementarán los kilómetros que actualmente se han hecho, aparte de 2,5 kilómetros que la Diputación Provincial hará con recursos propios. La Cadesa de Minas de Río Tinto, Rocío Díaz, ha valorado de forma positiva el encuentro. Bueno, pues muy positiva. Hemos trasladado todos los problemas, sobre todo económicos, que tanto nos preocupan en este ayuntamiento y esperemos que podamos buscarle una solución conjunta lo antes posible y agradecer como siempre la predisposición de la Diputación de Huelva y de su presidenta en este caso porque, bueno, es verdad que es muy necesario que vengan aquí a tu casa a conocer de primera mano los problemas que tenemos los municipios. Bueno, pues sí, hemos hablado de varios, de bastantes proyectos que tenemos en mente, de algunos edificios de bien de interés cultural que, bueno, que nos gustaría rehabilitar, y de algunos senderos. Ella también nos ha comentado todas las líneas que tiene ahora mismo abiertas la Diputación y, bueno, que podrían encajar en muchas de ellas. Para la alcaldesa de Berrocal, Paqui García, los pueblos pequeños necesitan mucha ayuda para seguir adelante. Bueno, pues esta visita de la presidenta de Diputación Marujalimón a Berrocal me parece extraordinaria puesto que estos pueblecitos necesitan mucha ayuda. La casa principal nuestra es la Diputación, de donde la mayoría de las cosas dependen de estos y de todos los pueblos, ¿no? Entonces, pues para mí es una gran satisfacción de poderla tener aquí, tanto a ella como a la diputada, a Rosa, que es la diputada de la Cuenca, y intentaremos tratar todos los problemas que tiene Berrocal y, bueno, también los estudios que tenemos sobre áreas y demás que podamos hacer en breve. Hay proyectos de una casa que tenemos aquí que queremos a ver cómo la podemos utilizar, cómo podemos crear puestos de trabajo y demás. Después tenemos también unas casas rurales, un mirador al tinto, que, bueno, que están en una situación que necesitan un dinero y queremos fomentar también la cultura, el turismo y todo esto que también nos vendría a Berrocal. La Ronda Pueblo a Pueblo de la Cuenca Minera ha finalizado en Zalamea, en la Real, donde el alcalde Diego Rodríguez y sus concejales y concejalas han repasado con la presidenta los principales problemas y demandas del ayuntamiento y los retos a los que se enfrentan en el municipio en diferentes áreas. Sí, claro, hombre, la verdad que en primer lugar agradecer, como no podía ser de otra manera, a la presidenta de la Diputación, pues todo el esfuerzo y todo el trabajo que realiza en esta institución, que es la cual el ayuntamiento de los ayuntamientos, la más importante, que nos está, digamos, en estos tiempos complicados con la pandemia, nos está ayudando en distintos aspectos, no solo económicamente, sino apoyándonos con todo su servicio y ofreciéndolo a los pueblos. Y nosotros, lógicamente, nos hemos centrado en reivindicar, pues no reivindicar, sino ellos vienen ayudándonos siempre, pero en cositas que tenemos ahí pendientes y, bueno, entrando tenemos un problema con... Zalamea siempre tiene un problema con las aldeas, son siete aldeas las que tiene nuestro municipio y necesitamos un apoyo y un esfuerzo por parte también de la Diputación, que nos lo ha corroborado, que así va a ser. Y al igual que viene también con los planes de concertación, que todos los años, pues para los ayuntamientos es un alivio económico, dentro de nuestros ayuntamientos tenemos poca economía, tenemos los presupuestos son los que son y tenemos poco margen de maniobra, pero sí es verdad que, bueno, con estos planes de concertación, pues nos ayuda bastante, precisamente en este último plan del año anterior, tenemos metido para la guardería, para la Escuela Infantil Nueva, es uno de nuestros proyectos grandes, uno de nuestros objetivos, terminar esa guardería y, bueno, van a empezar las obras en breve y esperemos también, contamos también con esa financiación y apoyo económico de la Diputación de Huelva y simplemente, pues eso, como he dicho al principio, darle las gracias por la entrega y por la dedicación que tiene con nuestros pueblos. Ella viene también, nuestra presidenta del municipalismo y lo tiene todo bastante bien atado y súper cercano. Así que desde Zalamea, pues nuestro más grande agradecimiento. El proyecto general de Camino Natural del Río Tinto consta de 102 kilómetros y medio de longitud, discurriendo por los términos municipales de Nerva, Minas de Río Tinto, El Campillo, Zalamea, Berrocal, Paterna del Campo, Niebla, La Palma, Villarrasa, San Juan, Del Puerto, Trigueros, Moguer, Palos de la Frontera y Huelva. El origen del trazado se ubica en la Peña de Hierro, en el término municipal de Nerva y finaliza en el Muelle del Tinto. De los 102 kilómetros y medio contemplados, 60 se crean como consecuencia del aprovechamiento de las infraestructuras existentes en la vía férrea. El resto son de nueva construcción, bien con trazados de vías nuevos o bien con la adaptación de caminos rurales y agrícolas. Para ello se firmaron los correspondientes convenios de colaboración con los actuales propietarios de la antigua línea férrea, tanto con la Fundación Río Tinto como con el Ayuntamiento de Zalamea para la cesión de los terrenos y de esta forma permitir la ejecución de las obras necesarias para adaptar la abandonada línea férrea a una vía multinacional de uso público.